Hola, muy buenas a todos, chasberto, ¿qué tal? Ahí está un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Vamos a hacer la siguiente misión secundaria A ver, la de Venganza de Saibaman Vamos allá No creo que sea muy difícil Vale, cojo a este personaje Vegeta, por ejemplo Y quizás Este Goku, a ver Este Goku es mejor El del pecho al aire Vale Vamos allá Bueno, ya veo Varios Saibamans Hay cuatro Vale Se matan bastante rápido Vale Siguiente ¿Lol? Si quedaban muchos Saibamans Estos son los Fools Estos no los Yo no he peleado contra estos Cuando Peleamos contra Naval y Vegeta Voy a hacer una Un Kamehameha Una pedida de pleno Vale 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 No he tenido de equipo Vale ¿Dónde hay que ir? Ahí Vamos allá Vale Vale Un par de De Saibamans Ambarillos Que parecen de oro Que parecen de oro Vale Saibamans derrotados Oh Vienen Nuevos enemigos Vale Vale Estos son Saibamans Que son verdes Si En mi marchón Cuesta un poco matarlos Son más duritos Hostia No me gusta este Golpe El golpe De meteoro De meteoro No me gusta Prefiero a tolgake Casi Ok Tienes que Darle Bien Para que haga bien El golpe Y el otro Me gustaba más Me hacían más golpes Se pegaba Menos fuerte Pero Podías enlazar Más golpes Me daban Muchos ataques Muchos Pero que muchos Ataques Vale Hay equipo Hay que pirarse de aquí Aquí ya no hacemos nada Hay que ir al otro Que estaba abierto A ver si me acuerdo donde estaba Voy a usar el explorador Vale, ahí está El sitio de terrestre Y son negros Mola Uy, hijo de perra Vale, vamos a por este La onda vital Bien Eh Viene otro enemigo Oh Estos son los morados Estos raros Vale Vamos a por ellos Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que he hecho todo ya ¿Hay enemigos en las montañas otra vez? Joder Otra vez Vale, vienen nuevos enemigos Estos tienen que ser los últimos Los Incuomans Estos sí que estaban en la pelea con Granapa Era bastante duro ¡Qué cabrón! ¡Me han venenado! Nunca me habían envenenado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto no es una pelea que puedes ir fácilmente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me están haciendo bullying! ¡Toma! ¡Toma bullying! ¡Toma bullying! ¡Toma bullying! ¡Toma bullying! ¡Muy bien! ¡Te mostraré un entrenamiento! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! De habilidades Y voy a comprar Alguna habilidad Set Hay bastantes De la raza de Freezer Y todos son pequeñitos No sé por qué Si mola también Luego grandes ¿Ves? Por ejemplo Ese Purcell Está bastante chulo Saiyans Terrícolas Aquí de todo Tienda de ropa Tienda de habilidades Tienda de habilidades Ahí voy a ir A ver qué hay Ráfaga de energía Ráfaga de energía consecutiva Lanza Hacia delante Ráfagate aquí Con un mayor alcance Voy a comprar Y no sé si no es No sé ni cómo va a ser Bueno Voy a comprar objetos Quiero comprarme Para recuperar vida Cápsulas de energía Me voy a comprar como 8 de estas y 8 de las otras Bueno, 6, no puedo comprar más No, no, no lo quiero, gracias Vale Personalizar Cambiar objetos de combate La P y la M Bien, vamos a seguir con las misiones principales Que ya hemos 12 minutos Haciendo una maldita misión secundaria Son bastante largas Pensaba que esa iba a ser corta, pero no Ha sido bastante larga Eso de cambiar, venga, pim pam, pim pam Pues quieras o no Steven Steven Oh, zico A ver que nos da Espero que sea una cápsula buena Cápsula de poder P Bueno, no está mal Creo que esa cápsula lo que nos da es Ki O sea, que está bastante bien Vale Vale, vamos allá ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡No, no puedo! ¡Suscríbete! 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 No. Yo creo, ¿Verdad que ginyú? Uh, uh... Uh... Pero yo... voy a notaltar con mi padre. ¡Lecum! ¡Beta! ¡Gyce! ¡Poto! ¡Innu! ¡No! ¡Lo que te da todo mal! ¡Innuo! 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 ...la salud de Ginyu hasta cierto punto y derrota Recon. ¡Puedo sentirse la fuerza! ¿Qué? ¡Puedo ir con la cheetah! ¡Puedo decidir con esto! ¡Suscríbete a rock, paper, scissors! ¡Vamos, Capitán, Ginyu! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer los Dragon Balls a Lord Frieza! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer nada! ¡Estoy en un malo momento! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Es bastante peligroso! ¡Pero Vegeta también es realmente increíble! ¡Pero... ... algo se siente... ¡Puedo hacer nada! 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 ¡Esta distorsión en la historia ya ha sucedido! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer nada! ¡Puedo hacer nada! ¡Quien se la hace?! ¡Wien dais specimen! ¡Puedo hacer vencer a mi increasingly mortal! ¡Quien Confederate! ¡Puedo hacer你们 de oro! ¡Quieres hayüğ disabilities! ¡Otien! ¡izer me equivoco! ¡Estamos chinos a todos los rigos en Dragon Balls. ¡Más cimientos! ¡Comes un tono cultures y se quedan bien! ¡Corre! Estos cant Gente de Forza Z cae! Vale, vale, vale Le he dado bastante duro Le he dado bastante duro Voy a tomarme una cápsula Para poder aguantar ¡Lo le he quitado! ¡Lo le he quitado nada! Vale ¡Lo le he quitado nada! 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 Vale ¡Lo le he quitado nada! ¡Lo 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 he quitado nada! ¡Bien! ¡Vamos, Giju! ¡Vamos, Goku, es increíble! ¡Vamos, seguro que puedo detenerlo! ¡Krillen, Gohan, usen el radar de dragón. ¡Tenemos que encontrar todos los dragóns de dragóns! ¡Vamos, supongo que ellos están probablemente en su espacio! ¡No me siento ningún poder fuerte ahí! ¡No hay nada en esa dirección! Después de derrotar a él, voy a seguir con vosotros. ¡Bien! ¡Buen provecho, GOKU! ¡Se han salido! ¡Bien! ¡Hostias, ahora vienen los otros, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo le pedí por tu ayuda? ¡P-Papá! ¡Bueno, son dos, entonces, dos! ¡Dos, además! ¡Bien! ¡No importa! ¡Vamos a terminar esto rápido! ¡Cierto! ¡Captain! ¡Papá! ¡Captain! ¡Buen provecho, Goyal! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Bueno. Me he cambiado el cuerpo con Ginyu. Que bueno. Ven aquí. ¡Caño al lechoso! ¡Caño al lechoso! ¿Qué pasa, eh? Vamos a ir de pelea. Ah, no se que hace. Ginyu está detrás de su cuerpo con Gнакu. ¡Piece! No, no, no. ¡Concrito que haces eso! Ok, perdón. Podrán ser Sabios, pero los poderes potenciales están completamente diferentes. Te los siento. Hemos hecho algo raro. Es diferente a lo que se hicieron antes. ¡Hey! ¡Dame mi cuerpo! ¡Boo! Yo sabía que podía hacerlo. ¡Gokú lo descubrió! No entiendo cómo, pero esa persona... ...no está en nuestro lado. ¡Bien, ven! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tengo que hacer ese cuerpo! ¡Bien! ¡Bien! Hey, quiero preguntarte algo. ¿Puedes ir con Gohan y Krillin? ¿Y ir a la procure de los Dragon Balls? Si ves así, puedes deafarar exacto en la tienda de su espacio sin ninguna preocupación. Creo que puedo confiar eso. No se puede matar, no se puede matar en el Ginyu Estupendo Subimos otra vez de nivel Tengo 6 puntos para canjear Vamos a volver al nido Y bueno chavales, voy a cortar ya aquí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos Y hasta la próxima, adiós